En un presente dinámico y cambiante, los sistemas educativos de América Latina enfrentan grandes desafíos. Las brechas de aprendizaje entre las familias de mayores y menores ingresos se profundizaron enormemente. El punto de partida es un punto de partida que la mayoría de países latinoamericanos compartimos. No solo fue la pandemia, es el hecho de que los sistemas educativos de la región no estaban totalmente preparados para responder a un choque de esta magnitud. El COVID-19 aumentó las dificultades para el aprendizaje y los más afectados fueron los más vulnerables, que no contaban con las condiciones necesarias para aprender. ¿Cómo priorizamos aprendizajes para lograr ese cierre de brechas? En toda crisis hay escondida una oportunidad. Nos permitió explorar nuevas posibilidades de llevar la educación a los hogares. Los modelos de educación híbrida probaron ser una herramienta muy eficaz para contener los efectos de la pandemia, pero también demostraron un enorme potencial para transformar la educación en nuestra región. Pasada la emergencia, ¿cómo vamos construyendo una educación híbrida de manera más sostenida? A romper el esquema, a imaginarnos, a pensar fuera de la caja. Sabemos que la tecnología no sustituye a un profesor. Es necesario generar experiencias significativas. El proyecto, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se propone trabajar junto a nueve países de la región para desarrollar modelos de educación híbrida, innovadores y flexibles enfocados en las competencias esenciales del siglo XXI. El proyecto propone que cada país pueda seleccionar y combinar aquellos módulos de la educación híbrida que mejor se adapten a su contexto y necesidades. Poder producir pilotos y políticas públicas vinculadas a estos desarrollos. Una de las grandes actividades fue realizar talleres de co-creación con cada país para conocer sus necesidades e identificar buenas prácticas de aprendizaje híbrido que ya están ocurriendo. Aprender de lo que ya se hizo antes, hacerlo mucho mejor, transformarlo, readaptarlo, pues eso también es un proceso de innovación educativa. Un desafío para la docencia, llevar una nueva modalidad como esta, es también un desafío para el Estado, generar las condiciones para que eso sea posible. La otra gran actividad del proyecto consiste en llevar a la práctica soluciones concretas para resolver los desafíos educativos que tenemos por delante. Hay que trabajar, digamos, para hacer posibles las políticas públicas, para hacer que la cooperación realmente suceda. Y creo que la solución es hacerlo todos juntos, en sector público y privado. Para cada modelo, vamos evaluando el impacto para mejorar las experiencias y compartir las lecciones aprendidas. Y de esa forma, poder replicarlas y escalarlas. Una potencialidad enorme, el hecho de compartir experiencias. Estamos convencidos de que como región podemos hacer más que como país individual. Esta iniciativa regional innovadora abre nuevas alternativas y formas de aprender para impulsar una educación pertinente, inclusiva y de calidad en todos los sistemas educativos de nuestra región.